La alimentación durante el embarazo y la niñez es de suma importancia para la salud de la gestante y para el desarrollo y crecimiento adecuado del niño y niña menores de 3 años. El pescado, por su alto contenido de proteína, omega 3 y hierro, se convierte en un aliado para una buena alimentación durante la gestación y la primera infancia. Por ello, la intervención pesca-nutrición tiene dos acciones principales. Los talleres prácticos sobre los beneficios y preparaciones saludables a base de pescado para madres y gestantes, así como un curso virtual dirigido al personal de salud. Los talleres y sesiones que se han venido desarrollando con el programa Comer Pescado de parte del Ministerio de la Producción realmente han sido una oportunidad valiosa para la población. Y se ha visto en el mercado, si es que se puede preguntar, el aumento de la compra de pescado ha aumentado. La población está siendo un poquito más consciente, le está dando más valor al pescado y están empezando a consumir un poco más. En nuestros talleres, a través de actividades demostrativas e información sencilla, reflexionamos junto a las gestantes y madres sobre la importancia de cuidar su alimentación y la de sus hijos. Bueno, yo he aprendido que comer pescado es muy bueno, porque previene la anemia, tanto en niños, en adultos, como también en mayores. Ahora que he asistido ya a las capacitaciones, le puedo dar a mi niña varias veces a la semana el pescado, por ejemplo, puede ser tres veces o cuatro veces. Antes que haya estas capacitaciones, quizás le daba solamente un día a la semana. Bueno, los talleres con la inscripción a comer pescado es muy beneficioso para nosotros como personal de salud y para las madres, porque lo van a poner ellos en práctica y vamos a tener mejores resultados en el crecimiento y desarrollo del niño. Y porque para ellos también es algo novedoso, porque ellos no sabían valorar lo que es realmente el valor nutritivo del pescado en todas sus presentaciones. Bueno, compañera, antes de compañera, no hay pescado de mixto caigo, sudado de pescado y pescado frito. Gracias a ese programa, compañera, no hay que hacer nada. 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 Seguiremos trabajando con dedicación para que más familias tengan una buena alimentación a base de pescado. Y así contribuiremos a la prevención de la anemia y desnutrición en la población materna infantil. ¡Cantan la camisa! ¡Cantan la camisa! ¡Bravo!